Una mezcla de alcohol barato sería la razón de la muerte de Abby Connor, una joven estadounidense de 20 años, según el abogado de la familia. Los padres entablaron una demanda contra Iberostar Paraíso Resort en Playa del Carmen en busca de respuestas. Estábamos nadando cuando decidimos celebrar con unas bebidas, así que nos dirigimos al bar. El barman sirve una ronda de tragos, tomo uno y todos hacen lo mismo. Y lo último que recuerdo es estar con ella hablando y entonces todo se pone oscuro y despierto en una ambulancia. La adolescente fue encontrada por un huésped boca abajo flotando en la piscina, junto a su hermano de 23 años. Eran cerca de las 8 de la noche y me empiezo a preocupar. Digo que necesito llamar a su habitación porque no puedo dar con ellos y la recepcionista pregunta si mi esposo estaba conmigo. Luego ella busca al gerente, quien rápidamente vino junto a nosotros y nos explicó que hubo un accidente. Los hermanos fueron derivados a un hospital cercano. Mientras que Austin se recuperó, Abby fue trasladada a un hospital en Florida, donde posteriormente falleció. El abogado de la familia asegura que el caso debe ser investigado. Necesitamos que el hotel deje a la policía y nuestros investigadores acceder a los empleados que estuvieron ese día. Ellos no han respondido a ninguna de nuestras solicitudes. Este no sería el único caso de intoxicación por ingesta de alcohol en un resort en México. Belén Mora, Voz de América.